Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!